La siguiente presentación fue realizada para la materia Introducción a la Didáctica de las Ciencias Naturales, centrada en la controversia científica sobre generación espontánea que cobra mayor relevancia durante el siglo XIX. Para comenzar la presentación, definiremos el concepto de generación espontánea que tenemos actualmente, a la cual consideramos una teoría científica que sostiene que la vida tanto animal como vegetal puede surgir a partir de materia inarte. Para poder lograr una mayor comprensión sobre generación espontánea, se debe tener en cuenta el contexto histórico que dio lugar al surgimiento de la misma. El origen de las generaciones espontáneas se remonta históricamente al siglo IV a.C., momento en el cual Aristóteles postula su idea de que el origen de la vida es el resultado de la interacción de la materia inarte, la cual presenta una fuerza vital o soplo divino, permitiéndole explicar, por ejemplo, el origen de los cocodrilos a partir de troncos en estado de descomposición en el agua. La postura de Aristóteles se extenderá durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Hacia el siglo XVII, en el año de 1660, se funda de manera oficial la Academia Científica Inglesa Royal Society, cuyo objetivo principal era la promoción del saber experimental, físico y matemático. A lo largo de los siguientes años pasarán a formar parte de ella varios científicos de renombre, y las decisiones tomadas dentro de la institución serán consideradas saberes legítimos y oficiales en la época. Por lo tanto, la Academia juega durante esa época un papel de regulación sobre los diversos experimentos que se llevan a cabo. En el año de 1668, Francisco Reddy se posiciona en contra de la generación espontánea, buscando refutar la teoría por medio de experimentos, los cuales centrarán las bases experimentales que más adelante perfeccionarán otros científicos contemporáneos. Su experimento consistió en la colocación de carne cruda en dos frascos, uno de ellos cerrado y el otro expuesto al aire. Será en este último donde aparezcan orugas y si el frasco es cerrado luego de la exposición, las orugas darán lugar a la formación de moscas, lo que le permite, según sus conocimientos, refutar la idea de generación espontánea. En 1676 entra en escena Levenhut, quien realiza cartas a la Royal Society informando sus descubrimientos sobre lo que denominaba Animaculus, dentro de fluidos que pudo percebir gracias al perfeccionamiento de microscopía. Su hallazgo fue de gran importancia, si bien no participó de la controversia, sí permitió asociar estas minúsculas estructuras debido a líquidos supuestamente inertes. En el siglo XVIII, en el año 1745, John Neiman realizó un experimento posicionándose a favor de la generación espontánea. En su experimento, hirvió caldo de carne con el objetivo de destruir los microorganismos existentes. El recipiente no se encontraba ademidamente sellado, ya que según su idea, se necesitaba aire para la formación de vida. Al cabo de un tiempo, pudo observar colonias de microorganismos sobre la superficie, concluyendo que se generaban espontáneamente a partir de la materia no viva. Unos años más tarde, en 1769, Spalanzani busca refotar estas experimentaciones, llevando a cabo los mismos experimentos, pero prolongando el periodo de calentamiento y teniendo mayor cuidado al momento de sellado de los recipientes, demostrando que si los recipientes no entraban en contacto con el aire, no habría presencia de microorganismos. Y tras este breve resumen histórico, llegamos a la entrada en escena de Pasteur y Puchel, quienes a partir de 1858, entraban en la controversia de la generación espontánea. Pero como hemos visto hasta ahora, no fueron los primeros, las bases ya estaban sentadas históricamente. Pasteur se posicionó en contra de la generación espontánea, para lo cual llevó a cabo la siguiente experimentación. En primer lugar, elaboró matraces con cuello estirado en forma de S, a los que denominó cuello de signo. Luego procedió a verter en cada uno de ellos una infusión de levadura, que procedió a hervir con la finalidad de esterilizarla. El hervor produjo una abundante cantidad de vapor de agua, que al condensarse se acumuló en la correa inferior de los cuellos de los mismos, impidiendo así la entrada a microorganismos presentes en el aire. Esto evitaba la alteración del líquido contenido en el frasco. Pasteur consideraba además que si se inclinaba el cuello y era tocado por el líquido, se produciría la contaminación. Lo cual lo llevó a conjeturar que la materia no viva se contamina de lo que se encuentra presente en el aire, suelo o diversos objetos, y por tanto no aparece en cuanto a las soluciones nutritivas son esterilizadas en forma previa, refutando así la generación espontánea y la postura de Jean-Nirvan. El 20 de diciembre de 1858, entra en escena Pouchet, quien envió una detallada comunicación a la Academia de Ciencias de Francia, anunciando la generación espontánea de microorganismos bajo condiciones cuidadosamente controladas. Sus experimentos consistían en tomar una botella con agua hirviendo, cerrada herméticamente, y sumergirla invertida en una masija de mercurio. Cuando el agua se había enfriado, abría la botella bajo el mercurio e introducía medio litro de oxígeno y una pequeña cantidad de infusión de heno, calentada previamente a temperatura elevada en un horno durante bastante tiempo. Suponía que estas precauciones eran suficientes para impedir la presencia de microorganismos en las botellas, pero estos siempre aparecían en la infusión de heno a los pocos días, lo cual lo llevó a considerar que la contaminación de los cultivos era una prueba experimental de la generación espontánea. En 1860, la Academia de Ciencias quiso poner fin a la disputa entre ambos científicos, ofreciendo un premio a quien con sus experimentos contribuyera a decantar la balanza hacia una idea o hacia otra, jugando así un rol de mediador entre las posturas de ambos científicos. La decisión se dio tomada por una comisión que se encargaba de evaluar los resultados de los experimentos, así como también de impulsar y promover la investigación científica. No obstante, dentro de la comisión existían algunos miembros que no simpatizaban demasiado con las ideas de Puchet, así que si bien se le dio la oportunidad de aprender los resultados a sus experimentos, él mismo termina retirándose de la competencia para finalmente Pasteur consagrarse como ganador de la disputa. A modo de conclusión de nuestro trabajo, consideramos que existían ciertas limitaciones en el contexto tecnológico y descubrimiento que favorecieron hacia las interpretaciones de la postura de Pasteur. Los avances en microcospía eran escasos y desconocidos para el momento de la época. Nunca se habían visto por ejemplo la reproducción microbiana y se desconoció la existencia de organismos resistentes a altas temperaturas. Por lo tanto, una mala purificación sumada a la presencia de organismos era la receta perfecta para que se perpetuara en el ámbito académico la persistencia de viejas ideas. Entonces, ¿la historia le dio la razón a alguno de los dos? Hoy en día consideramos que los avances tecnológicos dieron a conocer en detalle el mundo microscópico y los nuevos descubrimientos brindaban explicaciones auxiliares a fenómenos que antiguamente no presentaban una clara respuesta. La historia en sí consagró como ganadora Pastabón. Gracias. 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 Gracias.